... Ha terminado la liga pero seguimos en este mes de junio con el programa deportivo Tudelano porque hay muchas cosas de las que hablar y en este caso sobre todo de partidos que hicieron también historia aquí, la historia del club deportivo Tudelano. Vamos a estar con unos exjugadores de este club y bueno también nos hablarán un poco sobre el partido que vamos a ver a continuación. A mi lado y en primer lugar tenemos a Aguadico, a Mitri, muy buenas tardes Aguadico. Muy buenas tardes. Y también a su lado Leo, compañero, Leo Jusue, buenas tardes Leo. Hola, buenas tardes. Compañero de sufrimientos a lo largo del fútbol y amigos porque eso es lo que más queda en el fútbol, los amigos. Oye, que vamos a hablar de ese partido que van a ver y que les va a encantar, nos contarán después con Puerto de la Cruz. En cuartos de final para ya el año, no sé Leo, si hemos dicho 82. 82, 83. Luego hablaremos. Hablamos de él porque en primer lugar queremos saber también de sus vidas. ¿Hasta cuándo estuvisteis jugando en el club deportivo Tudelano? Ya que te tengo aquí a mi lado, Aguadico. Bueno, yo tuve la suerte de fichar por el Tudelano estando en tercera división y ese año por puesto ascendimos a la categoría que se estrenaba, que era la segunda B, porque en aquellos tiempos la segunda B no existía. Y entonces con Rosendo Hernández de Míster ascendimos a segunda B. El club se metió hasta aquí porque el presupuesto era muy grande y entonces nos dieron facilidad para salir de la plantilla y ahí me fichó el Calahorra con mi compañero Juan Josola de Fustiniana. Y estuvimos jugando tres temporadas en el Calahorra. Y allá al cuarto año ya volví otra vez al Tudelano y fue ya cuando empezó un poco estas temporadas tan bonitas de la Copa de la Liga, de campeones de Liga, campeones de España, en fin. Hasta los 28 años que me rompí esta rodilla, tuve una avería bastante gorda y ya tuve que dejar el fútbol. ¿La avería fue jugando al fútbol? Sí, sí, la avería fue jugando al fútbol. ¿Qué fue una rotura de las que hubo jugado? La avería fue a la temporada siguiente de haber sido campeones de España de la Copa de la Liga, nos metieron, entramos en sorteo con los equipos de primera y nos tocó contra el Español. Y jugando aquí en el Herola, a los 20 minutos o así, pues salteé a parar un balón con el pecho, caí apoyado sobre esta pierna. Entonces en vez de hacerme esto a la rodilla me hizo esto, me la desarmé. Y ya pues a partir de ahí ya, pues ya el deporte prácticamente nulo, he hecho a unos pinitos por mi segundo pueblo que es Buñuel, pero vaya, ya prácticamente he tenido que dejar ya todo. Pinitos porque ha seguido jugando al fútbol sala, que no quisiste separar. Con lo peligroso que es, pero que es más peligroso que el fútbol, pero bueno, yo quería matar a Gusán y yo de alguna manera... Y vinculado también en el fútbol después de haberlo dejado porque en Buñuel sí que ha estado dando su apoyo también con esos masajes y también con ese apoyo a todos los jóvenes de las categorías. Entrenando a chavalillos, que la verdad es que es lo que más satisfacciones te dan a esas edades. Hasta que ya, pues bueno, por temas de trabajo ya hay unos horarios que son ya un poco muy fuertes que ya no tengo tiempo para dedicarle nada al fútbol y ya pues prácticamente he dejado ya todo. Bueno, pero seguro que volverá, como dice la canción. Bueno, ahora porque son los turnos de trabajo así, pero el que lleva el fútbol lo lleva en la sangre y te dan ganas muchas veces, pero no se puede. La prueba es que cuando estábamos en esos tiempos en el Tudelano es que lo vivíamos de tal manera que yo ahora me hago cruces cuando veo al Madrid, al Barcelona, con todo lo que son. Pero si pillaran el vestuario que teníamos nosotros entonces, es que aquello era impresionante. Aquí está mi amigo Leo, que lo puede decir, es que el vestuario es que era primordial. Y eso se refleja en el terreno de juego, eso está claro. Es que damos como una cuadrilla, era una auténtica cuadrilla de lo que éramos y de lo que ejercíamos. Pasábamos muchas horas a la semana juntos y ahí han quedado las relaciones después de los años. Leo, ¿tú también eran las mismas fechas que Aguadico? ¿Cuándo comenzaste en el fútbol? Yo empecé un poco más tarde y acabé un poco más tarde. Mi trim me pasa a mí algún año y la verdad es que yo empecé más tarde y acabé más tarde. Y en este caso, ¿en qué categorías más o menos? Porque además antes no había tampoco como para elegir categorías, ¿no? Más que directamente os tocó. Yo he estado en el turiano en dos fases. Al principio yo debuté con 17 años en Casturdiales, con aquellos equipos que había entonces en tercera que eran muy muy fuertes. Y luego estuve hasta 21 o 22 años, hasta después de la Copa de la Liga, que salí fuera. Estuve un año en el Corellano. Estuve posteriormente un año parado por una lesión de los cruzados. Y al año siguiente estuve en segunda B en el Arnedo. Nos tocó en el grupo de Palma de Mallorca y el grupo catalán. Y seguía metiendo goles. Llenaba un saco cada temporada. Alguno caía. ¿Eso qué demarcación teníais vosotros en el turiano? Yo jugaba delantero. ¿Delantero? Yo es que cuando oficié por el turiano jugaba de pivote. Pero al año siguiente que estábamos en segunda B, coincidió que se fueron los dos laterales, se fueron a la vez a la mili. Vaya. Entonces, pues, el amigo Rosendeo Hernández, nos trataba de usted, porque era un señor, me cogió un día así del hombro y me dijo, muchacho, usted se tiene que amoldar al lateral. Porque se nos van los dos a la mili y tal. Entonces, el turiano hizo una especie de contrato con el ejército para que cada fin de semana vendría uno de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Si venía el lateral derecho, yo jugaba en el izquierdo. Si venía el izquierdo, yo jugaba en el derecho. Y entonces ya terminé de lateral. Bueno, pues, un jugador polivalente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que he pasado en mi vida deportiva menos de portero que un año. Yo era tercer portero del turiano también, con Serafín. Ya hacía entrenamientos de portero, me daba unos revolcones por allá impresionantes. Pero he pasado prácticamente por todas las demarcaciones. Porque cuando me fichó el turiano, yo jugaba en el Muscaria de entonces, que había en Tudela, jugaba de libre, que era cuando se estilaban los tres defensas, el libre. Pero vaya, al pasarme al turiano, jugaba de pivote. ¿Tú, Leo, que seguiste de delantero todo el tiempo o te pasó como Aguadrico que tocó, tocaste en todos? Yo de joven empecé de lateral. En Tudela no promesas jugaba de central. Cuando pasé al turiano, jugaba en el centro del campo y un día que no había delanteros, pues, por lesiones o tarjetas o por circunstancias de la competición, pues, me puso Adolfo Marañón de delantero-centro y ahí me quedé, ya para siempre. Ya te quedaste. ¿Goleador no, Jota? Oye, Aguadrico. Goleador a tope, porque los 30 golicos los teníamos asegurados con él y es complicado meter cada temporada 30 goles. Pero él no sabe una cosa que le voy a contar ahora yo, que si terminó delantero-centro, algo de culpa tuve yo. Este jugaba, creo que jugaba últimamente, cuando te pusieron ya delantero-centro, que jugabas de interior. Interior-izquierda. Vale. Y en las pachangas que echábamos en el Enola, se ponía siempre delantero, siempre delante de Antón, ¿sabes? A darle, ¿sabes? A meter el... A meter la cuya. Bueno, y le llegaba al balón... Antón es tan buena persona que... Y llegaba al balón y le daba con el culo y lo metía. O le daba con la oreja y metía gol. Y un día, porque yo con Adolfo tenía... tenía mucha relación con él de entrenador y jugador, pero es que en la calle éramos amigos. Y un día le digo a Adolfo, oye, Adolfo, ¿cómo no metes al tío este delantero? Pero, ¿cómo mete los goles? Y dice, ¿sabes que alguna vez se me ha pasado por la cabeza? ¡Mételo! Y ahí se quedó, pues es que metía los goles... De cualquier manera, ¿eh? Ahora era listo, ¿eh? Porque había veces que le venía el balón para darle cabeza y se agachaba. Le daba, no, Leo, dale cabeza. De cabeza no, ¿eh? La cabeza es para pensar. La cabeza es para pensar. Eso es lo que nos decía. Eso es golpe. Veo que estuviste hasta los 30, ¿no? ¿Me has dicho? Ahí es como gasté las gotas. ¿Por algún también problema físico? No, porque ya cuando vas cumpliendo años, lo que te he comentado antes, que estuve en Corella, estuve en segunda vez en el Arnedo y luego volví a Tudela y estuve cinco años. Entonces ya el último año que se ascendió, yo ya estaba un poco cansado para ir a Galicia a todos los viajes, porque tenía la experiencia de Arnedo, cinco viajes a Palma de Mallorca todos los fines de semana y pensaba dejar el fútbol y jugando unas 24 horas que se jugaba entonces en verano. Vinieron de Calahorra que querían que subiese a Calahorra y me convencieron y aún jugué el último año en Calahorra, pero me hubiese jubilado un año antes. Pero en este caso, igual que Aguadico, no habéis dejado de vincularlos en el mundo del fútbol, porque tú también terminaste ahí, has seguido con el Tudela, no has estado también en estas últimas temporadas de coordinador deportivo, eso se lleva en la sangre también, ¿no? He estado entrenando, un año estuve en el Murchante y ascendimos de primera regional a preferente. Otro año estuve en el Tudela 99, hace cinco o seis años, y luego he estado tres años de coordinador en el Tudelano y este año he pasado en Corella. Además, pues entrenar también alguna vez a los chavales y a Levines en el Tudelano. Bien, siempre un poco vinculado al deporte porque es un vicio sano. Sí, vicio sano y para continuar por mucho tiempo, porque, bueno, también es bonito enseñar, uno que sabe y después de lo que ha disfrutado, porque lo vamos a ver en el siguiente partido, que nos vamos a poner en situación. Un partido que nos van a contar ellos, cuartos de final, Puerto de la Cruz. Vinieron con un 4-0, ahoguadico, desde Canarias, de Puerto de la Cruz. Vamos a remontarnos primero a aquel antes de ver y cómo vamos a poder explicar este partido que vamos a ver. Está bien narrado, vamos a ver cómo juegan. Pero, bueno, estaban en cuartos de final, partido de ida, y tuvieron que viajar hasta Canarias. Y el club no tenía un duro. Una peseta. Leo no pudo ir, estaba lesionado en ese momento. Leo ya estaba lesionado y no pude ir. Pero, bueno, a ver, para que sepan de dónde salía el dinero. Tenían que irse a Canarias y, bueno, el presidente Jesús Cristo los juntó y dijo, chicos, pero vamos, que no hay dinero. Sí, el mismo día que se conoció el resultado del sorteo, pues nos reunió a toda la plantilla y nos dijo que no podíamos viajar a Canarias, que no había dinero, la verdad es que era un viaje que suponía dinero. Y claro, nosotros, pues, fíjate, después de llegar a cuartos de final, le decíamos, Jesús, ¿cómo no vamos? ¿Qué estamos en cuartos de final? Es que es imposible. En aquellos tiempos existía Radio Tudela, que se enteraron del problema. Entonces, ¿qué hicieron? Nos dejaron para todo el día la emisora. Allá estuvimos el presidente Jesús Cristo, el entrenador Adolfo Marañón y los tres capitanes, López Jimeno, el difunto Pablo Hilos. Si me emociono con Pablo Hilos, perdóname, pero es que era una persona especial. Mucha persona. Y yo, sí, éramos compañeros de habitación. Bueno, es que este es otro tema. Bueno, entonces nos dejaron la emisora y ya la gente llamaba por teléfono de algún taller, de alguna empresa, e iba ofreciendo dinero. Oye, pues yo de tal empresa 15.000 pesetas, yo de tal taller 10.000 pesetas. Un balón firmado por los jugadores, subastó 50.000 pesetas. Otro balón firmado por los jugadores, 30.000 pesetas. Y así va sumando, va sumando y juntamos 750.000 pesetas, que era lo que costaba el viaje. El viaje buscando lo más económico. Salíamos de Barajas a las tantas de la noche, llegábamos al hotel a Canarias a las una y media de la mañana. Pero bueno, pues ya se consiguió ir. Pues bueno, al día siguiente fuimos por la mañana a dar vuelta, pues a ver el campo de fútbol. Y era un campo de tierra que ya se nos cayó el cielo encima. Ya por la tarde, pues fuimos a jugar y un arbitraje desastroso. Aquello parecía de acoso y derribo, o sea, impresionante. Nos expulsaron a Raimundo Martínez, nos quedamos con 10, nos metieron 4-0. Claro, ya en el viaje de vuelta, en el avión, pues sobre todo los que más tirábamos del carro, pues que éramos los tres capitanes, los más veteranos. Pues Leo, entre ellos también, era de los que decíamos, decíamos, pero después de lo que ha hecho la afición por nosotros, volvemos con 4-0, esto hay que sacarlo adelante como sea. Nada más que por la afición tenemos que... Y nos mentalizamos de tal manera que a la semana siguiente vinieron aquí y yo creo que abrieron por ahí arriba todas las ventanas, todas las puertas, porque hacía más cierto que estos días pasados que igual había 90 o 100 kilómetros por hora y ahora es el día de la tarde que hizo de aire. Estos pobrecicos no salían del área apenas, se acababa el portero y el balón, pues claro, se le volvía hacia... Es curioso que hemos visto alguna imagen y yo me acuerdo que ellos vinieron, o sea, nosotros cogimos a favor del aire y claro, nos volcábamos, no teníamos nada que perder, lo teníamos todo perdido, entonces los teníamos ahí metidos en su portería, ellos sacaban al portero y lo dejaban a 10 metros fuera del área, no... Es que eran nada menos que 4 goles los que habéis perdido allí y aquí teníais que con 4-0 sería un empate a penaltis. Ya en el descanso, que íbamos a favor de aire, como dice Leo, ya habíamos igualado la eliminatoria a 4-0. Luego en el segundo tiempo, en contra de aire, pues claro, nosotros teníamos igual más costumbre, porque en este campo pegaba bien el aire, entonces lo que hacíamos era balón por el suelo, con muchos apoyos, balones en corto, y metimos el quinto y le dijimos a los canarios, ala, ya podéis ir para casa, pero fue impresionante. En este caso vemos y veremos también mucha gente, mucho apoyo desde las gradas, el ciudadano, o sea, el estadio Lola, entonces el estadio Lola se llenaba y... Es que después de la movida que había habido para ir de viaje, pues toda la gente de Tudela que se había volcado con el Tudela, llegó también el partido de vuelta y aunque llevamos un resultado muy adverso, la gente respondió, y la prueba es que ves el partido y se ve muchísima gente en las gradas. Y en este caso el equipo, hemos estado hablando que, bueno, mayormente todo de la zona, menos dos de Pamplona, me parece que ha dicho Leo. Estaba Barbería, y en un principio, uno de Cascante, otro de Cabanilla, de la River, 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 de la River... En la Tudela éramos prácticamente el 90% gente de casa. En este caso también estamos viendo en el encuentro que vemos como vallado con vallas, todo lo que es el campo y eso... Estas vallas se tuvieron que colocar porque obligaba a la Federación Española al ascender a la segunda B, era obligatorio poner vallas. Estuvieron unos años, luego ya se quitaron y tal, pero para poder jugar en esa categoría había que montar las vallas. Bueno, ¿y qué pasó cuando el árbitro pitó el final del encuentro en ese resultado 5-0? Yo no me acuerdo, pero siempre te quedan recuerdos, pues siempre alguno no pudo más y saltó al campo, pero la alegría fue muy grande porque era un tema muy complicado, remontar un 4-0, pues sí, nos dos teníamos mucha ilusión y hacíamos todo por la afición, pero que es que hay que meter 5 goles y que no te meta ninguno, que si no es lo que viene detrás, entonces fue una satisfacción muy grande. Es que fueron años muy especiales, después de hacer cosas tan importantes como esta, pues salvas otra eliminatoria con el Pegaso. Sí, porque aquí hablamos de cuartos de final, terminamos cuartos de final y nos vamos a semifinal, ¿contra quién? Pero el Pegaso, ¿quién había en el Pegaso entonces? Un equipo semiprofesional, estaba Etique Flores el que jugó en el Madrid. Etique Sánchez Flores, el sobrino de la Lola Flores. Ese fue uno de los que le paró un penalti a Antón. ¿Quién había más también? ¿Algún entrenador? Y había, es que el Madrid alrededor es lo mismo que Barcelona y alrededor es cualquier jugador. Claro, porque el Pegaso era donde es Madrid. Sí, sí, claro. Y Andy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las semifinales contra el Pegaso? Pues lo jugamos a penaltis. ¿Primero jugasteis en casa? Jugamos el primer partido aquí en el Lola. ¿Y cómo quedasteis en casa? Y perdimos, creo que perdimos por la mínima, o sea, ganamos por la mínima y allá perdimos por la mínima. Yo creo que hicimos el mismo resultado porque no lo jugamos a penaltis. Al final fue pues a penaltis. Sí, sí, hubo problema. No me ha morado concretamente. Pero los penaltis, bueno, imagínate que empiece la tanda de penaltis. Y que tu portero que pare los tres primeros y tú metas los tres. Claro. O sea, la primera tanda de penaltis, Antón, que es de Riva Forada, que estuvo mucho tiempo también aquí en el Tudelano, paró tres penaltis y luego los tres penaltis. Yo recuerdo que los... Uno de los penaltis lo hicieron repetir, además. Sí. Y lo volvió a parar. O sea, los dos primeros yo recuerdo que los paró por el mismo lado. Creo que fue por el izquierdo. El tercer penalti se lo tiraron por el derecho, se tiró por el derecho. Me tocaba tirar a mí el cuarto penalti y me dice el árbitro, vámonos, que este va a parar. Bueno, allá en el vestuario, no lo comíamos. Además con la buena persona que es, José Luis, porque es más bueno que... Bueno, pues ya se pasa esa eliminatoria que casi nada ya semifinales, ganándole al Pegaso. Y nos vamos a la final. Ya de esta temporada, quiero decir, del partido que vamos a ver de cuartos de final. Esa final, ¿con quién se jugó, Leo? Con el Madrid. Con el Madrid. Con el Madrid y el tercero. Con el Real Madrid, también había alguno que llegó a ser profesional en el Madrid. No tengo muchos recuerdos, porque Chendo es de nuestros años. Estaba también en tal Martos, que luego jugó Nelo Grañez en primera división. No me acuerdo, si hubiese alineaciones, pues igual recuerda... Sí, sí, yo es que no me quedé con ningún... Así como de Pegaso, si yo me quedé con Kiki Sánchez Flores... Yo es que me acuerdo de llegar al Bernabéu, como éramos el equipo contrario, nos abrieron las puertas, nos enseñaron... ¿En Bernabéu? No, jugamos en la ciudad de Portugal. En la ciudad de Portugal, pero fuimos por la mañana, fuimos a ver el Bernabéu. Nos abrieron la sala de trofeo, nos enseñaron el Bernabéu, una cuadrilla de amigos que venimos aquí de Tudela, y te trataban como auténticos señores, o sea, señores del fútbol en este caso. Es que ya llegasteis alto, porque quieras o no, bueno, semifinales, aunque se perdió, ¿no? Por la mínima también, ¿no? Porque no fue mucho... Perdimos en Tudela 1-2 y allá empatamos a 1-1. Lo que era la final, que era doble partido, aquí para cuando quisimos espabilar, que a nosotros... Que jugamos contra el Madrid, jugamos contra el Madrid, para cuando quisimos darnos cuenta íbamos 0-2. Aún metimos un gol y quedamos 1-2. Y en Madrid empezamos ganando 0-1. Y en el partido de vuelta, pues 0-1, nos empataron a 1, y además estuvimos dando en guerra y tal, pero ya no pudo ser. Ahí se terminó ya esa temporada. Pero me imagino que las restantes también fueron todas... La siguiente fue todavía mejor. Esta fue una gran temporada, pues imagínate, al año siguiente, que nos quedamos campeones y encima fuimos... Nos quedamos campeones de Liga y campeones de España de la Copa de la Liga, o sea, aquella temporada fue ya, no va más. Porque la Copa de la Liga es un poco como la Copa del Reyera, o sea... Ya no se ha hecho nunca más. Ya no se ha hecho. La Copa de la Liga se jugaba primero entre los equipos del mismo grupo, que ibas eliminando. Luego los campeones de cada grupo se iban enfrentando. Entonces, claro, al fin y al cabo, pues te enfrentabas al campeón de tal grupo, de tal grupo, de tal grupo, y vas pasando eliminatorias también hasta llegar... Claro, nosotros en las dos ediciones jugamos las dos finales, porque la última, la de Conelli y Clano, pues no te digo también, o que casi nada. A ver si conseguimos algún partido de la próxima temporada. Eso fue al año siguiente. Porque así el año siguiente podemos, porque hemos visto que hemos tratado la temporada desde cuartos de final hasta la final. Y en este caso se puede documentar, y sobre todo con ese partido que vais a ver a continuación cuando nosotros terminemos, que tampoco nos vamos a poder despedir sin hablar un poco del Tudelano, que os ha parecido, porque, bueno, ya ha terminado la Liga, pero Aguadico vive en Buñuel, sigues al Tudelano muy de cerca. Lo de este año ha sido impresionante. Impresionante porque lo que se ha conseguido este año, bueno, de hecho es el año de las varias temporadas que ha estado el Tudelano en segunda vez, es la temporada que más alto ha quedado de posición, o sea, ha quedado el séptimo. Luego, antes más, creo que fue el puesto número 13, lo máximo que se había conseguido. Pero lo de este año ha sido impresionante, el ambiente que ha habido además en el Elola, y como el fútbol que han desarrollado, o sea, que es que esto yo creo que no se lo esperaba nadie. El otro día estuve con Miranda, con el presidente, y todavía está dándose pellizcos, porque es que él me dijo que todavía no ha asimilado la temporada que han hecho. Y tú, Leo, sí que lo ha dicho. Lo cierto es que sí, yo también he disfrutado muchísimo este año. Lo que no había disfrutado en años anteriores, con tan buen equipo que tenía el Tudelano, pues lo he disfrutado este año, entonces has visto equipos contrarios con muchísima calidad y que consigas imponerte a estos equipos, pues quiere decir que tú eres algo importante dentro de lo que es la categoría. He disfrutado de fútbol, he visto cosas curiosas, cómo se partían los equipos del norte cuando venían aquí, cómo rompían ese orden, cómo eran peligrosísimos arriba, y sobre todo el Tudelano, pues que ha jugado a fútbol de maravilla y que ha hecho algo que yo creía que era impensable, pero lo cierto es que he disfrutado muchísimo. El fútbol da muchas sorpresas, ¿eh? Sí. Que siempre decimos que se sabe cómo empieza hasta la palabra fútbol, pero no cómo termina. Bueno, pues eso, pues les deseamos la próxima temporada también, que tengan mucho ánimo, que ya estarán ya preparando próxima temporada. Sí, será difícil igualarla, pero bueno, yo pienso que con la moral que han cogido... De momento ahí tienen su listón, vamos a intentar mejorarlo. Sí. Por lo menos. Por lo menos intentarlo, luego pues se llega hasta donde se puede. Bueno, pues ahí hemos escuchado y sobre todo haber visto de hace tiempo ya comentar y hablar sobre el club deportivo Tudelano en años, bueno, que por lo menos sí que tenemos envidio para poder recordarlos, ya buscaremos más, que le agradecemos a Julián. A ver si conseguís el de la final de la temporada siguiente, que fue también... Pues si esto es el 82, 81-82, sería temporada 82-83, pues si alguien... 82-83 o 83-84. Ojalá alguien nos diga, ¿no? Porque agradecemos también este vídeo a Julián López Jimeno, que lo guarda con mucho cariño y si alguien tiene algún partido para poder comentarlo y traer aquí futbolistas de esa temporada, pues mejor que mejor, porque sabemos que muchos de ustedes habrán podido disfrutar con todo lo que nos han contado y sobre todo la afición que había en ese tiempo, que cómo se sacó ese dinero para poder viajar a Canarias, porque 750.000 pesetas... En aquellos tiempos era mucho dinero. Era mucho dinero. Pues ahora sí que les vamos a dejar con ese partido, ese encuentro contra Puerto de la Cruz, que se jugó aquí en el estadio Lola. Se me va a la ciudad de Tudela. En el estadio Lola en ese momento, ese 5-0 que ganó el club deportivo Tudelano. Bueno, pues muchas gracias, Leo, por haber venido, que ha sido, bueno, hemos estado... Encantado y a gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí ya estamos cuando queráis. Y también con Aguadico, que muchas gracias. Habéis hecho que nos juntemos los amigos otro rato, porque nos vemos de cuando en cuando y... Podríamos haber juntado a más, ¿verdad? Sí, la verdad es que se podría haber juntado aquí un grupo... Para otra vez, además hay gente muy cercana. Y hay muchas anécdotas que queríamos contar. Aquí cogemos a cuatro o cinco, ¿verdad? Muchas. Cuántas cosas, qué bonitas, porque todo es historia. Tienes Muguetas, Mateo, Cecilio, Pablo... Pero todos aquí juntos. Montones y montones, porque te vas a quedar sin decir muchísimos nombres. Claro que sí. Oye, pues ya sabes, partido que necesitemos el próximo a ver si lo encontramos. Y entonces lo hablaremos y comentaremos con todos ellos. Pues lo dicho, muchas gracias a los dos y vamos a disfrutar con ese encuentro, que han pasado unos cuantos años, ¿eh? Muy bien. Pero que la verdad que les va a encantar. Pues con ello les dejamos. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Curre lejos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!